Buenas noches Beatriz, José Manuel Soria ha sido obligado a renunciar... ...pero la mancha y el eco de su destinación digital para representar a España en el Banco Mundial... ...son indelebles, es el gran argumento contra el PP que el propio PP le ha puesto en bandeja a la oposición... ...en vísperas de las autonómicas gallegas y vascas, de cuyos resultados dependerá en gran medida... ...la investidura en extremis de Mariano Rajoy. Mientras los españoles se torran en este infernal septiembre, Pedro Sánchez se solaza en la piscina de su casa... ...desde donde prosigue con su cabildeo telefónico con tirios y troianos, jugando al monopoli con el futuro de España... ...pendiente de un gobierno que no llega y que paraliza la inversión extranjera que haría crecer la riqueza doméstica. Solo en Madrid se perderán 800 millones de euros por el cerco que nuestro...